Cuando la improvisación le gana al mal juego y a lo mental, pasan estas cosas, ¿no? Hoy vimos un partido muy caliente en el Esportivo AED, fue muy desordenado los dos equipos. Vimos a un equipo que es un equipo armado, que es un equipo que no se acaban de conocer, que jugaban hace mucho. Muy desordenado, el más desordenado de los dos. Salió jugando muy mal el equipo de Alan García. Jugaban Lucho al arco. Mauro Anderoli de tres, de dos Tomás Pérez, de cinco Tomás Devitis y arriba Alan García. Saben quiénes son. Hace más de un año que juegan juntos y sin embargo no se entendieron. Los pasos iban a la nada y con la mala suerte del arquero de Lucho no pudieron ganarlo. El otro equipo jugaba con Anderandro Lovillo, la figura del partido. Lucho García, Tomás Encinas, Matías Freijero y Gonsi y Facundo Kantorowicz. Un equipo que fue un equipo improvisado, un equipo que encontró los espacios, que gracias a la mala marca del equipo de Alan pudo encontrar los goles. Encontró algunos con suerte, algunos de culo, ¿no? Como se dice, por errores de la defensa del equipo de Alan y por errores del arquero Lucho Bianchini. Y el equipo de Alan no pudo concretar las llegadas por la gran actuación de Leandro Lovillo, que la verdad, muy bien atajó. Le metieron alrededor de siete, ocho goles. Como dije antes, un partido muy caliente, donde se vieron muchos roces, como el de Alan García con Luciano García, ¿no? Que terminó a los manotazos. Eso calentó mucho el partido. Dos veces se agarraron a Piños por boqueadas, ¿no? Por... porque fue un partido muy hablado. Un partido muy mental. No jugó mucho el fútbol, sino que... Mucho a la palabra. Y bueno, también el otro roce fue el de Tomás Encinas con Mauro Andreoli. Que también por el habla. Fue todo por el habla. Ya en un momento no se jugaba, sino que solo se... Eran roces. Era todo muy raspado. Pero bueno, ¿no? Es todo parte de este deporte tan hermoso que así todo nos encanta jugar. Y lo seguimos... lo seguimos jugando, ¿no? Es... la verdad fue un partido muy... Muy desconsolante a mí... Yo lo vi desde afuera. Y me pareció muy... Me desilusionó más que todo porque era un equipo... El equipo que ganó... Al que perdió. Y como dije, era un equipo improvisado. El otro equipo se conocía hace mucho. Pero... bueno. Las jugadas no les jugaron bien. No pudieron concretar. Muy pocos goles metieron. La gran mayoría Alan. Y la otra mayoría... Tomás Devitis. Mauro Andreoli y Tomás Pérez no marcaron. Y Lucho, bueno, arquero, tampoco marcó, ¿no? El otro equipo... Hizo con un Tomás Encinas... Que jugó bastante bien. Que metía muchos pases. Y bueno. La metían adentro. Lo único que no hizo el equipo de Alan era meterla adentro. Fue lo que pudo hacer... El equipo de... De Matías, Frejero, ¿no? Es... Como se dice, los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro. Muchos mano a mano se perdieron. Y... bueno. Tenemos un par de entrevistas. Lo tenemos... A la figura del partido de Alejandro Lobillo. Bueno, vamos a escucharlo. Bueno, estamos con la figura del partido. Eh... Lobillo. Bueno, ¿cómo viste el partido desde los tres balas, no? Fue un partido muy trabado. Muy difícil. También peleado. Fue un partido muy hablado. Se discutió mucho. Bueno, ¿y qué te iba a decir? Eh... Pensás que tu equipo jugó bien, a pesar de que... Perdió muchos goles, ¿no? Perdió muchas chances, muchos goles. Pero las tres puntas se consiguen igual. En la tabla... Vamos a avanzar un poco más, porque estamos... Muy en el medio. Bueno, y... Otra. Te sentiste cómodo porque la verdad fuiste la figura del partido. Y... No, bueno... Eh... La verdad... Te pusieron un nueve como marquero. Eh... Fue... Para mí fue muy generoso. Merecía un poco menos para mí. No atajé muy bien. Pero... Creo que sí. Tuve mis jugadas. Bueno, muchas gracias, eh. No, gracias a vos. Bueno, ahí está Alejandro Lobillo. Eh... Ahora vamos a escuchar a Mauro Androlli. De... El equipo de... De Alan García. Eh... Dijo esto. Bueno, estamos con Mauro Androlli. Eh... Defensor de... Del equipo de Alan. Bueno, ¿cómo viste el partido? Eh... Jugamos bien. Tuvimos... Tuvimos parejo. Perdimos varias pelotas, varias oportunidades. Pero estuvimos bien. Estuvimos bien, creo. Bueno, y... ¿Cómo viste a tu equipo, no? Que fue medio irregular. Eh... Se peleaban mucho entre ustedes y... Estaban como muy desordenados, lo vimos. Sí, la... Lo que pasa, la ira nos pudo... Nos dominó a nosotros. Nos dominó, nos comió la cabeza. Nos carcomió. Bueno. Es así, el fútbol es así. Cuando las malas energías consumen a uno, consumen a todo el equipo. Bueno, te hago otra. Eh... ¿Qué pasó con Encinas, no? Hubo un roce... Ahí. Eh... Más allá del roce, ¿no? De... De García... Con García. Pero... El roce con Tomás, ¿no? Que... Fue algo raro. El tema de los García, no... A mí no me compete. Es una cosa que pasó entre ellos. Capaz que... El García Lucho le dijo algo al otro. Y Alan saltó. Son cosas del fútbol que yo no me meto. Pero el tema con Encinas fue... Calentura del partido, como no nos dominábamos. Cobró varias cosas que yo estaba en desacuerdo. Pero bueno. Son cosas del fútbol que pasan y es así. Lamentablemente. Bueno, y la última. Eh... Ahora hay que salir adelante, ¿no? Que... Después de un partido tan desastroso como lo vimos nosotros desde afuera. Eh... Bueno, habrá que salir adelante y salir a ganar los tres puntos del próximo partido, ¿no? Sí. Ya el director técnico nos agarró. Estuvimos en el Vestal. Una charla muy importante. La verdad... No nos retó, pero dijo... Si queremos ganar, si queremos pasar, tenemos que ganar. Y es así. Estamos en una diferencia muy larga. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, eso fue todo por hoy. Eh... Nos vamos a volver a encontrar el próximo viernes. La próxima semana. Donde vamos a tener un par de partidos para... Para hablar. Eh... Espero que les haya gustado. Y bueno. Hasta luego. Donde vamos a volver a... Tenemos que ir a la gente. T Estamos a volver a... Tenemos que ir a la gente. Tenemos que ir a la gente. ¿Tienes? Gracias por ver el video.